¿Qué es un golpe de calor y cómo sucede? El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal aumenta rápidamente y una persona no puede enfriarse. Puede poner en riesgo la vida, ocasiona daños en el cerebro y otros órganos vitales. Puede deberse hacer actividades extenuantes cuando hace calor o se está en un lugar caluroso. En México, en lo que va de la temporada de calor, han muerto 48 personas por deshidratación y golpes de calor, mientras que otras 900 han enfermeado debido a altas temperaturas extremas. El deceso más reciente, en Guanajuato, mientras que las entidades con mayor número de defunciones son Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León y Campeche. Del total de muertes registradas hasta el 21 de mayo, 42 fueron por golpe de calor y 6 por deshidratación, en tanto 15 de las defunciones registradas son atribuidas a la segunda ola de calor. Cabe mencionar que durante el mismo período del año 2023 se contabilizaron tres muertes por estas causas en el país. Esto significa que este 2024 las defunciones por calor han aumentado en 1500%. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, la tercera ola de calor concluirá el martes 28 de mayo y todavía faltan al menos dos olas más en el mes de junio, con lo que concluiría la temporada de calor de acuerdo al Sistema Meteorológico. Para Meganoticias, Erendira González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!